Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.404 del 20 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 8, 7, 5, 3. Repito, el número ganador es el 8753. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.